A la ventana, estación central, segundo lado De la roca y el que me lleva al sur Ya estoy fiel respalado, mi corazón descalado Que me llevan a la tierra, donde el pino de dejo Y no me digas por qué, por qué me llevan Ay, no me digas acción No ve que lo dejo Te doy No ve que lo deje ¡Gracias!